Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos en Call of Duty En el video de preguntas y respuestas, había prometido, bueno no había prometido que tengo que hacer cada 100 suscriptores Perdón por traerlo ya cuando casi estamos 270 subs, pero es que ya tenía videos llenos así Y bueno de todo eso ya saben no, y de fondo tienen una partida de un juego de play 4 que está gratis, que está muy buena, se los recomiendo, se llama Warframe Perdón si hablo bajo, pero es que donde estoy grabando el video un día antes de que lo publique y aquí ya es tarde y están dormidos todos Y así que ya es hora de que empecemos con las preguntas y la primera pregunta nos las deja Juanmi Y si crees que va a haber Modern Warfare 4 o Ghost 2, yo creo que va a haber Modern Warfare 4 porque no son tan tontos como para no, ya saben que Ghost no reunió la suficiente cantidad de dinero Y Modern Warfare 4, yo bueno no sé si sea éxito seguro, pero tiene mejores referencias que Ghost, así que yo creo que va a haber Modern Warfare 4 y se pregunta No, yo creo que ya no, yo creo que ya no voy a jugar en Play 3 porque lo mismo que ya tengo en Play 4 tenía que dar el paso a la Next Gen, así que como ya lo di pues ya no tendré chiste de regresar a Play 3 Así que la siguiente pregunta es de Juan Torrado y de cuántos años tienes En el video pasado de preguntas y respuestas ya había dicho que iba a cumplir 18, hasta diciembre cumple los 18 Así que pues ya esa es la respuesta, hasta los 18 tengo 17 años y en un mes, no, en uno o dos meses ya cumplo los 18 Dice GameOver pregunta ¿De dónde sos? Creo que es argentino, un saludo para Argentina en caso de que sea para él Un saludo igual para los de las preguntas pasadas, solo que se me olvidó hasta ahorita Y soy de México, bueno no creo que no conozcas qué país es México, soy de México, del centro Y es hora de pasar con la siguiente pregunta que dice ¿Quiénes son tus antiguos compañeros de competitivo? Entre paréntesis, liga en Play 3 Pues eras tú, otro que se llamaba Álvarez, otro que se llamaba Giancarlo y el cuarto nunca lo tuvimos definido Pero un saludo para todos ellos Ay, no sé por qué dije el cuarto, si yo era el cuarto Es un saludo para todos ellos Y la siguiente pregunta dice Luis, ¿Por qué ya no juegas con tu mejor amigo yo? Dicen que se te subió la fama Si ya me subió la fama yo ya no hablo con nadie excepto con mis amigos el Rubius y Vegetta Bueno ya saben todos esos tipos de amigos porque ya soy famoso con mis 100 subs, que diga 200 subs Ya tengo mucha fama, no puedo salir ni a la calle Y un saludo para Luis Dicen que la siguiente pregunta es de Ricky Martí Dicen que ¿Cuál es tu nombre real? ¿Muestrarás tu cara en un video? ¿Jugarás Black Ops 3 con subs? Dice, pues mi nombre real es Victor, ya lo había dicho Lo de mostrarme cara en un video tal vez, pero hasta futura es la que me consiga una buena cámara Y todo eso, y Black Ops 3 si tengo pensado varias cosas con suscriptores Es un juego que se le va a tener que sacar mucho provecho Así que un saludo para él Y la siguiente pregunta es de Batman Dice, ¿Cuándo enseñas tu cara? Este, mi cara no sé si enseñarla No, la verdad no tengo idea, todavía no lo tengo Es un plan a corto plazo Paso a corto plazo, o sea que lo piense hacer en poco tiempo Yo creo que me aseguraré, yo creo que llegaré a los 1000 subs Y eso es poco, no sé todavía bien Pero mi cara todavía no la pienso enseñar Así que, no sé No esperen, ese DJI Hay H de Shadow y si eres virgen Este, ya sé Bueno, ahí dicen realmente si a qué se refiere Y yo, yo sí soy virgen, voy a ser virgen hasta que me case Está escrito en, está escrito en las, en las, en las Ah, ¿Cómo se dice? En las páginas de la Biblia No quiero, no quiero que el diablo me tiende Así que voy a ser virgen hasta los 18, hasta los 18 años Hasta que me case Eh, un saludo para él Y la siguiente pregunta es de Conker MX Dice, si a la izquierda de ti tienes a una mujer Y a tu derecha un J O un J se refiere a un gay Es un término que usan en México Y dice, ¿A quién le das la espalda? Eh, yo creo que le daría la espalda No, es que si le das la espalda al gay Pues puede hacer varias cosas Pero bueno, pues lo que yo tengo entendido De los gays que son respetuosos Bueno, algunos, la mayoría Los que sí son decentes y son respetuosos y todo Y así que se la daré al gay Dice, Víctor Alfredo Sandoval Dice, ¿De dónde eres? Soy de... Ay Dios Ya en la pregunta pasada No sé, ¿Quién puso esta pregunta aquí? Bueno, no importa Soy de México Y ya lo acabo de contestar en la pregunta pasada Así que Ya, yo creo que ya quedó claro Que soy de México Y estas son todas las preguntas Que tengo por hoy Y les juro que para 300 suscriptores Lo pienso hacer mejor el video Así que No se desesperen No se enojen ni nada Porque sea tan corto Pero es que también las preguntas Serán muy repetidas Así que espero que les haya gustado el video Y nos vemos a la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.